En el video de hoy nos encontramos con el nuevo Lady Mod 4 que luego de esperarlo tanto tiempo ya nos encontramos con él y luego de esta serie de videos sobre el de launcher y un top 5 mejores launchers por si les interesa, también no olviden en la descripción estoy regalando una MC para todos entran al link y participan, les deseo mucha suerte muchas gracias a los nuevos seguidores que me siguieron en Instagram y muchas gracias y un gran abrazo a todos los que bustearon mi servidor, mi comunidad de Discord gracias a Ángel, a Guión Bajo Jo, a Auv Anshix, a Alfa Scar X, a Ángel Au, a Riverdechi y a Ivancho del Rancho gracias pibes, un abrazo, adentro intro y empezamos con la review del nuevo Lady Mod 4 pero hola cosita preciosa, si no estas suscrito por favor suscríbete si ya estas suscrito hostia, hostia que emoción, por favor prende la campanita porque si no valgo ver que no puedo comprar pepsi y también si te estas gustando el video, si te gustó el video por favor no olvides dejar tu like y un comentario ver que te pareció así, así se comparte y puedo comprar más pepsi muy buenas a todos, si queréis que te hagan un buen placer, con un nuevo review nos encontramos con el Lady Mod 4 después de tanto tiempo chicos y disculpen la tardanza que tuvimos con la serie esta del chisme del T-Launcher así que me tardé un poquito, esto salió hace exactamente 12 días miren que hermoso se ve el menú mira ahí pasé volando, increíble y miren, hace exactamente 12 días me llegó este correo de mira hasta te lo traduzco, miren mi nivel de ingles que desbloqueamos yo y vos perro ahora podes descargar Jave feliz importante de que bueno es una beta y puede tener errores ahora se inventaba todo bueno yo acá ya le di descargar y me salió este siguiente mensaje Lady Mod 4 beta, por fin ha llegado el momento ahora tienes la oportunidad de probar la beta de Lady Mod 4 en exclusiva antes que nadie ten en cuenta que se trata de una versión beta temprana y que aún no están incorporadas todas las funciones previstas es posible que todavía haya errores, fallos o elementos inacabados en algunos lugares tu trabajo ahora es reportar cualquier cosa que notes y hacer que Lady Mod 4 esté listo para un lanzamiento público así que cualquier cosa que noten o que les gusten, que agreguen o que no les gusta déjenme en los comentarios y yo se lo comunico ahí en el Discord de Partners de Lady Mod se los comunico a ellos puedes reportar errores, bueno acá es el que puedo reportar ahí y la siguiente foto que me pareció es aviso importante, tu versión de Lady Mod 4 es personalizada para ti y puede ser rastreada hasta ti en cualquier momento está estrictamente prohibido compartir la versión con personas no implicadas o utilizar en cuenta, bueno nos explica que no puedo pasar esta versión, etc, etc acepto la política, perfecto acá yo ya lo descargué, vamos a darle doble click como buen macho que somos Enter you token, perfecto ya pusimos el token leemos todo, perfecto yo soy Inglis y miren, así parece que ahora va a salir cuando instalemos el Lady Mod 4 si vamos a mi canal, muchas gracias también por el apoyo me alegro que les haya gustado el top 5 ahí tienen 5 launcher por si les interesa y por acá un segundo que lo ponemos full HD, ahí está, perfecto así se instalaba antes el Lady Mod ven que salía este menú y salía acá para las versiones 1.16 gracias por el zoom lejano 1.8.9, 1.12 y 1.16 y ahora nos estaría saliendo para las versiones 1.18 recuerden, acá está la 1.19 bueno no dije nada 1.18, 1.17, 1.19 y 1.8 obviamente vamos a elegir esta igual recuerden que dijeron de que no está aún terminado es una beta tenemos select the theme that you want to use o sea nos dice que tema o sea el tema del cliente a ver vanilla y fancy no sé que cambiaría cambiaría fancy, classic fancy o sea el classic es así el normal se ve bastante apagado bastante normal y el fancy se ve muy bonito hermano que hermoso que es entonces vamos a elegir el fancy hermano el fancy gracias instalamos loading perfecto ya se nos está instalando el Lady Mod 4 y estoy muy contento de probarlo perfecto Lady Mod 4 instalado le damos a aceptar vamos acá al launcher perfecto minecraft launcher se me está abriendo y también el launcher estuvo muy bueno el chisme del T-Launcher verdad ahora como que ya nos enteramos de todo yo les traje los videos estuvo todo muy entretenido así que me alegro que les haya gustado a ustedes también todo este chisme cualquier cosa si hay algo de nuevo el chisme o algo que hace T-Launcher yo le hago un video y les aviso a todos así que perfecto acá ya nos sale automático igualmente si a vos no te sale cualquier cosa si quedaste en la beta si a vos no te sale acá venís a instalaciones nueva instalación y acá mismo buscas el Lady Mod y listo pero a mi ya me salió acá así que no hay quejas vamos a darle a jugar perfecto entiendo los riesgos jugar y adentro chicos adentro de este cliente así que mientras se abre no olviden les repito no olviden participar por la MC es mi regalo de navidad para ustedes son 30 Paypal cualquier cosa si vos no querés el MC lo gastas en pavos con el código lejan23 en Fortnite así es así que mucha suerte a todos los que participen mucha suerte beso perfecto chicos ya entramos acá al menú increíble miren el menú del nuevo Lady Mod vamos a sacar foto yo voy a andar sacando foto todo vamos a entrar a un jugador miren que bonito se ve ay chicos se ve todo muy bonito me la estoy pasando tío hostia miren la esmeralda que tengo pibe gigante les quiero mostrar mi vestido miren chicos me viene vestido para navidad así es dejé el fliquillo un poquito más largo si lo que se me salió serían controles la tecla C en el zoom ah no tenemos Optifine ah creo que no tenemos Optifine ah no tenemos Optifine ah con razón eh miren el 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 coso que cuelga como ven lo que me cuelga ahí pibe mira como se mueve no sonó muy mal creo que en ningún momento me salió para instalar el Optifine verdad porque yo al menos no vi acá estará Optifine acá está miren Optifine instalamos perfecto chicos yo me vuelvo loco restart ok denme un segundo que reinicio miren es alto igual lo mirá tuc op perfecto chicos vieron ese salto increíble 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 chicos vieron ese salto ya volvimos con el Optifine así que primera cosa anoten chicos a ver voy a anotar en mi agenda primera cosa para cambiar que se pueda preinstalar estilo como siempre hacíamos vieron que cuando iniciábamos el EVMOD se podía preinstalar el Optifine bueno esa cosa tendría tendría que seguir como antes escucharon mi silla de chapa así que bueno ya instalamos a ver si lo tenemos todo bien configurado visión BPO activado rápido detalles perfecto animaciones todo no menos el juego estas dos opciones recuerden son las más importantes igual tengo un video donde configuramos todo el minecraft así que si tenés una pc gama media gama media baja te les recomiendo ver ese video porque te ayudó a configurarlo como cuando yo tenía un pentium de tercera generación que cuando iba a 30 fps que me sentía dios cuando me iba a 30 fps así que chicos perfecto ya estamos acá lo que si acabo de ver un error que por ejemplo cuando venimos acá y por ejemplo no carga pero vamos a options volvemos y ya carga igualmente acá no carga options volvemos y carga igualmente esto está en fase beta literal salió hace 10 días y miren acá primero que todo acá opción leve mod primero que todo acá tenemos las dos opciones que te salga todo este tema tenemos la opción fancy y la vanilla yo elegí la fancy se ve todo mucho más bonito tenemos acá dark lo ha de en screen y bueno para que no te rompa los ojos cuando entras bueno lo ha de en screen el vanilla el de siempre bueno esto queda cada uno verdad bueno les voy a ir mostrando todas las opciones que trae classic pvp 1.7 esto si esto vamos a activar todo chicos 1.7 animation yo siempre yo siempre perfecto todo 1.7 por favor gracias show of name bueno esto si querés ver tu nick ahí está miren mi nick perfecto aunque me lo tapa la esmeralzota la tengo re grande viste la esmeralda la esmeralda no mal piensen bueno lo desactivamos porque tengo la esmeralda que me tapa todo disable boss bar gracias para disable o sea que no estaría entendiendo si la activo la desactivo o si la dejo activada la avance en chat a ver bueno esto si queremos sombra en el chat recuerden menos cosa tienen o sea menos sombra y todas esas cosas mejor fps tenemos acá si queremos ver o no los cosméticos miren como me cuelga eso es hermoso acá tenemos los emotes imagino con la B larga era los emotes con la X acá está miren pibe miren pibe naruto ran pibe yo me vuelve loco tío me vuelve loco me vuelve loco mira pibe increíble bueno acá tenemos original capa partículas partículas adiós disable speed fob gracias hermano yo grosso yo perfecto el zoom el zoom ojo el zoom mira acá tenemos para cambiar la mano scroll to zoom está bueno esto hermano mira el scroll zoom pibe le puedes ir haciendo más zoom perfecto vamos a esta opción si quieres ver tu exacto ping lo podemos activar después lo movemos el server link confirmar desconexión increíble si querés esta opción es para por ejemplo la lista de la derecha de los servers del disco si querés que salga que estés jugando bueno con el living mode máxima notificación es 3 es el mínimo luego tenemos el hot case bueno con la X ah bueno esto sería todas las teclas que tenemos para los emotes con la tecla X esta no tenemos teclas aún acá si le das click ahí le podés modificar las teclas luego vamos a downs tuki tuki acá tenemos addons tenemos todos los mods del antiguo sí creo que sí download a ver tenemos el voice chat tenemos el chat time el damage indicators HD skins custom block overlay no boop ¿cómo? custom name tag oh esto está bueno el full bridge esto lo podemos activar lo descargamos bueno nos pide reiniciar ahorita reiniciamos vive el damage indicator también bueno acá ya lo tenemos enable perfecto volvemos volvemos a don tuki fiuma volvemos ahí está tenemos el stream chat potify batches global chat high plus optifine esto está muy bueno toggle sneak eso a mí no me gusta luego acá en with head ¿qué tenemos en with head? perfecto chicos with head perfecto acá tenemos todo lo que nos sale los mods en la pantalla todos los mods de la pantalla lo tenemos acá perfecto primero que todo FPS ah lo arrastramos nomás increíble me vuelvo loco yo perfecto miren allá arriba a la izquierda ya se nos colocó acá en settings capaz se puede cambiar de color o algo a ver esto naranjita imagino que es lo de FPS lo ponemos en azul bien leve mode perfecto bracket color esto serían las linitas que está alrededor lo ponemos así en un celeste más clarito y esto lo dejamos en blanco perfecto formatting con la B con la B corta a ver luego vemos qué hacemos con eso item gravity vive lo desactivamos ah no no lo dejamos activado esto sería como la gravedad Zack Newton comió la manzana entonces empiezan a flotar los ítems y si no hubiera comido la manzana si no hubiera la manzana me entiendo perfecto back volvemos coordenadas acá hermano coordenadas perfecto mira como se tarden hermano qué hermoso me alegro que clientes como este se sigan actualizando memoria no gracias igualmente lo dejamos acá afk timer el bioma miren piberman el tipo sean como mi testurpa click test vive los cps me los quedo ahí en vez de clics deberías decir cps eso sí lo puedo decir después la hora pibe la hora las 9 y 50 de la mañana el día pibe b12 del 22 bueno 22 del 22 dirección ping placer count rango o sea este sería el reach para saber de cuán lejos pegás la ip del server la velocidad potion effects esto sí hermano ahí saturación y scoreboard perfecto oh si bajamos hay más me vuelvo loco items me vuelvo loco arrow no 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 hand no no tampoco mira encima cuando damos clics como que nos sale ahí la opción bueno esto sí pibe oh mirá me vuelvo loco yo me estoy volviendo loco yo me estoy volviendo loco no lo podemos dejar por acá oh si oh no pibe no puede ser miren miren como se acomoda se acomoda solito que tecnología que tecnología ah encima lo podemos agrandar acá no me vuelvo loco chicos ay me estoy volviendo loco system information oh my god agregaron esto nos dirá chicos ah error por qué nos dice error pibe todavía no se podrá no parece que todavía no se puede poner ah mira cuando lo arrastramos acá lo borramos oh buen hermano esto no lo vi ningún otro cliente ni lunar lo tiene y si lo lleva a poner lunar es porque se copió acá porque este es el primer y único cliente que lo tiene así que muy bien por levimod pensado en eso luego pregunto bien para cuando salga para todos si vuelvo a hacer la review ahí ahí capaz ya le pregunto así que perfecto chicos me encantó yo enamorado de levimod enamorado chicos enamorado he dicho ok miren acá ya se nos agregó el damage indicators por si lo queremos hot case nada más indicators perfecto yo quería ver qué pasa con la B corta ah no no pasa nada me gusta la font de los FPS y eso me gusta esa font me gusta la font perfecto la animación anda perfecto opciones volvemos todo perfecto levimod addons switch head ah mira acá también te va diciendo lo del CPU todo eso miren ahí está el CPU eso está bueno esto nada nada es que es es muy completo yo loco miren en multiplayer como salen si vieron como decayó Sony por ejemplo el otro día cuando yo estoy así en directo y juego duelos yo casi siempre los duelos bueno casi no siempre los juzones y antes el lobby de arena PP por ejemplo el 1 estaba que explota 100 de 100 y ahora había 20 en cada son 3 lobbies en arena 20 en cada lobby no sé qué le pasó estuvimos charlando la otra vez en directo estuvimos debatiendo sobre eso pero muy muy me dio tristeza me dio tristeza hasta me puso triste mira como se me mueve chicos la cadena la cadena no mal piensan así que chicos esa sería la actualización del señor mira mira como me muevo esto sería la actualización muy hermoso lo probamos en una partidita de Skywars uh se puso invisible hermano qué está pasando acá esto es una opción que tendríamos que ver pero esto es una opción sé que es una opción la otra vez Kay en mi servidor de Discord le pasaba lo mismo con el con el Bad Lion client le pasaba lo mismo bueno ahorita la busco le pregunto a pero esto es una opción así que tranquilos o si alguien la sabe en los comentarios por si yo no lo encontré bueno me aviso la probamos en una partita de Skywars y bueno pibes acá nos unimos a Universo Craft me encanta la font muy hermoso uh ahí me dio un petón no sé si lo vieron uh otra vez ahí se tildó ¿lo vieron? uh otra vez petón bueno imagino que debe ser cosas de la beta así que si les llega a pasar bueno tranquilos que no son solo ustedes si podemos matar aquel pibe pibe me encanta la font miren la font qué bonito miren ahí aparece mi loguito en el tablador la font me gusta mucho estilo me recuerda a Bad Lion o sea viste que Bad Lion tiene también su propia font pero vieron que me dio ahí unos petoncitos me recuerda a mi Pentium qué buenos tiempos que me acuerdo cuando estaba en directo con mi Pentium me ponían agua a propósito para que se me laggee wey no 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 eso nunca me voy a olvidar pero vieron que ahí me dio unos petoncitos de FPS como unos vaconcitos no sé si se notó ahí otra vez bueno yo noto al menos acá en mi monitor wey llego a notar rápido los bajones porque me pasa en Counter Strike hola pibe buenas tardes uh explotó uh se fue derecho pasó como colectivo lleno a ver si podemos encontrar algo más de armadura acá pibe no saben hace cuánto no juego acá en en universo wey años añares añares que no juego acá wey uh mira ya estamos full diamantes encima me sirve Messi Messi por eso sí eh no se renderizó mal el video ni nada si llegan a notar algún petoncito buenas tardes perfecto si podemos no 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 señor señor tranquilícese señor por favor tranquilícese señor señor uy uy me quedé sin bloques vamos a buscarlo el señor señor uy uy me parece a mí o es raro la gente que juega en un universo no sé wey es como no sé cómo explicarlo qué hace wey me tira experiencia no sé cómo no sé cómo creo que raro sería la palabra pero bueno queda un señor leones a ver voy a ir moviendo así a ver si me da algún petoncito ahí ahí sentí otro petoncito vamos 300 fps el lunar por ejemplo me va no sé 1300 en skyward por ahí 600 pero imagino que todavía no debe estar todo bien optimizado todo bien hecho así que igual por algo se llama beta verdad porque es para probar no estaría encontrando al señor leones 01 ah está ahí boludo no sé qué estaría haciendo el señor leones uh uh pibe qué hace qué hace a ver vamos a ver qué hace a ver leones 01 está pensando leones 01 está diciendo qué hago rompo el bloque qué hago se cubrió miren chicos vamos a hacer locura vamos a hacer locura vamos a hacer locura vamos a hacer locura vamos a poner eso vamos a poner eso por acá para primero tenemos que ver dónde nos cubrimos bueno acá tenemos para cubrirnos mira leones 01 leones 01 leones 01 perfecto perfecto chicos nuevo levy mod 4 video completo en mi canal de youtube por qué decía eso si estaba acá chicos espero que les haya gustado mucho no olviden dejar su like para más miren vive tenemos el beta tester el cosito de beta tester increíble el hugo vamos hugo vamos hugo perfecto vamos con los saluditos 340 rts es raro decir un número tan alto pero es por el por el regalo de la cuenta gracias lautaro kevin dark belvial locker amir ángel renzo gerardo diego eric duno carlos airon tomy marcelo danny zwegsdy daniel viking hey b14 party franco christian zwager gesell facu el sony mario zorro amado raku stefano nuke tokyo sebas jange liam sergio elias dicaprio percival rafael fernando victor gameri yoyu dan marquitos mati matías gabriel dasher moises pablo matías freddy antonio cle gariel gabriel andres mu45 rena tomás saulito jona gabriel emilio lucas claudio muchas gracias pibes nos vemos en el próximo video adios bye esto y en tv para liga 23 4 dee ee lo attra la 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 y la Gracias por ver el video.